Una mujer dice que su niño murió en una forma extraña, ya se fue a efectuar una faena de pesca, regresar lo encontró casi muerto. El padrastro asegura que le dio una colada y que esto lo mató, ella considera que el tema no es muy claro. Sandra Morales nunca se imaginó que la mañana del lunes festivo sería la última vez que vería a su pequeño hijo de tan solo un año y tres meses con vida, ya que ese día salió como de costumbre a pescar para conseguir algo de comer, sin embargo la tragedia tocaría las puertas de su residencia en el barrio San Francisco. Mi niño estaba que dormía y yo mandé a mi hijo a José Luis que lo iba a despertar y no despertaba, y ahí yo fui con mi hijo, lo abracé y estaba frío, y ahí yo llamé a mi familia, y me llamamos a la fiscalía, tú allá, y lo trajeron ayer acá. Su hijo Alan Esteban Morales Potes había fallecido, luego de que supuestamente el padrastro del menor le diera una colada y lo acostara a dormir, una versión que para Sandra no es totalmente verídica. Decía que quedaba hambre, al principio decía que quedaba hambre y después que no, que le diera una colada y entonces no sabía que ya ha sido la colada, pero el niño no vomitó como estaba, yo lo conseguí, me dijo no había vomitado, ni había hecho nada. ¿Qué crees que pudo haber pasado en eso? Pues yo pienso que fue matado, que me mataron mi peladito. Las autoridades adelantan la investigación del hecho con el fin de esclarecer lo que realmente pasó a esperas del dictamen de medicina legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!